Tonto Tendrás a tu hombre, piel morena Desde el cielo ablora, luna llena Pero a cambio quiero el hijo primero Que le engendres a él Que quien su hijo inmola para no estar sola ¿Y a poco le iba a querer? Y una quiere ser madre Y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer como un niño de piel? Ah, 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 ah Llego de la luna Llego de la luna Maldita sostanba Ya sigues tu plano Llego de la luna 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 Llego de la luna